hola bienvenidos al curso del router tp-link archer c6 en este capítulo aprenderemos a configurar el router por defecto comencemos vamos a seguir por donde lo dejamos en el capítulo anterior que si aún no lo has visto te lo dejo por aquí una vez en esta ventana pulsaremos el botón azul que pone next guardamos los cambios pulsando en 6 y nos esperamos a que se configure el router y listo ya tendremos nuestro router configurado por defecto te dejo por aquí el próximo capítulo del curso donde veremos la información de nuestro router y y y y y y y